...solemne para recibir la visita del diputado René Núñez Telles, presidente de la Asamblea Nacional de Nicaragua y presidente del Foro de Presidentes y Presidentas de Poderes Legislativos de Centroamérica y la Cuenca del Caribe. El señor presidente diputado René Telles Núñez Telles ya se encuentra con nosotros en el presidium de esta mesa directiva. Así mismo nos acompañan el senador Gerardo Marconi Sosa de la República de Belice, la diputada María Eugenia Venegas Renó de la República de Costa Rica, el diputado Guillermo Francisco Mata Benet de la República del Salvador, el diputado Juan José Porras Castillo de la República de Guatemala, el diputado Marlon Lara Orellana segundo vicepresidente del Congreso Nacional de Honduras, el diputado Juan Ramón Jiménez de la República de Nicaragua y el diputado Fernando Carrillo de la República de Panamá. Está presente también la señora Tamara Hawkins de Brens, excelentísima embajadora de la República de Nicaragua en México. Se encuentra también presente la diputada Karina Ivette Sosa de Lara del Salvador y nos acompaña en esta sesión solemne la diputada Patricia Retamosa Vega, vicepresidenta de la Cámara de Diputados de México, quien asiste en representación del diputado Francisco Arroyo Viera, presidente de la mesa directiva de esta colegisladora. Bienvenida, senador. Para el Senado de la República es de especial importancia la presencia de nuestros compañeros legisladores de las Asambleas de la Región Centroamericana y del Caribe. Nos complace la presencia de los integrantes del FOPREL que habrán de realizar actividades de interés para la región y de interés global. Compañeras y compañeros legisladores. El presidente Núñez está en nuestro país como parte de su programa de visitas a los presidentes de los parlamentos miembros del FOPREL así como para participar en la tercera reunión de la Comisión de Providad y Transparencia de ese foro cuya presidencia corresponde al senador Zoé Robledo Aburto. Quiero expresar el beneplácito del Senado por el honor de su visita y darle la más cordial bienvenida a esta sede legislativa. El Senado mexicano se incorporó recientemente al FOPREL con el propósito de contribuir al diálogo político en diferentes materias fundamentales para el desarrollo y la consolidación del Estado de Derecho en la región centroamericana y caribeña. Quiero decirle al diputado Núñez y a nuestras amigas y amigos legisladores miembros del FOPREL que tenemos la voluntad de fortalecer esta colaboración. En el Senado de México compartimos sin lugar a dudas la visión del FOPREL para nuestra región. En esta legislatura estamos trabajando para aprobar leyes que permitan a México un mejor cuidado del medio ambiente, la protección de los derechos humanos y el apego a la ética y a la transparencia en el ejercicio de la función pública. Entre muchos otros temas que desarrolla FOPREL y que promueve con mucha decisión. Ustedes podrán constatar, señor Presidente, colega, amigos miembros del FOPREL, en este Día de Trabajos de la Comisión de Providad y Transparencia los avances en el marco jurídico mexicano en cuanto a la transparencia y rendición de cuentos. A 11 años de haberse aprobado la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental hemos observado en México avances significativos en cuanto a la transparencia y el acceso a la información, ambos aspectos centrales para la vida democrática de cualquier nación. Hoy México cuenta con 32 leyes estatales y legislación federal en la materia, hecho que resalte el interés de nuestro país por fomentar un gobierno transparente, un gobierno más abierto al escrutinio y al diálogo con la sociedad. En este contexto estamos sumamente interesados en conocer las experiencias de Nicaragua, Belice, Costa Rica, Panamá, Honduras y El Salvador en esta materia. En este día también se abordará un tema de la mayor importancia, el de la migración. México es un país de origen, tránsito y destino de migrantes y por eso en años recientes se han aprobado reformas de fondo a nuestras leyes. Con ello estamos avanzando en la dirección correcta para construir un sistema migratorio más ordenado y sobre todo más humano. Este es un tema que exige una cooperación estrecha entre nuestras naciones, confío en que tendremos un diálogo franco y fluido durante su visita. Celebro que nuestros parlamentos tengan una interlocución que corresponde al excelente nivel de las relaciones entre México y las naciones de América Central. La cultura, la geografía y el idioma nos hermanan y esos lazos nos deben ayudar a enfrentar y superar unidos los desafíos comunes, el deseo de lograr un mundo más armónico y el bienestar de nuestras poblaciones. Estimados Presidentes Núñez y amigos legisladores miembros del FOPREL, el Pleno del Senado de la República lo recibe con beneplácito y con la seguridad de que su visita contribuirá a profundizar, ampliar y renovar la cooperación entre nuestros parlamentos. Sean una vez más bienvenidos a esta, su casa. Señores legisladores, muchas gracias. Bienvenidos. Conforme al acuerdo aprobado para esta sesión solemne, se concede el uso de la palabra y de la tribuna al diputado René Núñez Telles, presidente del FOPREL. Muy buenos días, presidente del Senado, compañero Ernesto Cordero Arroyo, miembro de la Junta Directiva del Senado, miembros, senadores y senadoras, compañeros y compañeras del Foro de Presidentes de Centroamérica y del Caribe, compañera embajadora de Nicaragua, Santiago Rivas, director ejecutivo del FOPREL. Estamos aquí, como decía el presidente del Senado, como presidente de la Asamblea Nacional de Nicaragua y como presidente del Foro de Puderes Legislativos de Centroamérica y del Caribe, al cual el Senado mexicano está recientemente integrado. La integración del Senado a este foro no es más que la reafirmación de los lazos milenarios que unen a nuestros pueblos. Y sobre eso, quisiera tomarme la libertad de leerle a ustedes un pasaje que no solamente es literariamente impecable, sino que además muestra la eterna vinculación que el país azteca ha tenido con su historia y con nuestros países. El pasaje se refiere a la Virgen de Guadalupe. Dice, la Virgen viste una túnica roja que es el color del Dios Supremo de los aztecas. En ella sobresalen unas cintas negras. Las mujeres indias, cuando estaban embarazadas, se colgaban al pecho un moño negro simbolizando símbolos de su maternidad. Así, la Virgen de Guadalupe se presenta teniendo en su seno al hijo que quiere dar a los pueblos del Nuevo Mundo. El manto de la Virgen es verde-azul, el color del cielo y del oro. Más precioso. Entre los aztecas, sólo el emperador podía vestir este color. la Virgen está sostenida por un ángel cuyas alas están hechas con las plumas de citizán usado por los aztecas para confeccionar los ornamentos más preciosos y considerados superiores al oro. Otro símbolo unificador y profundamente significativo para los indios. Este pasaje nos muestra de que el pueblo de México es de los pocos pueblos de América que mantiene su raíz y su tradición indígena y que la ha transmitido a su pueblo y a los pueblos aledaños. ¿Quién no olvida que la Virgen de Guadalupe es una Virgen amada del continente? Entonces, estamos aquí en Silla porque nos unen aparte de estos lazos milenarios que ya hablé, otros lazos. Somos viejos amigos de México. Un gran historiador nuestro un empresario llamado Carlos Mántica que es estudioso de las cosas indígenas en Nicaragua ha hecho un mapa de las migraciones indígenas en Nicaragua y el mapa lo hizo en base al lenguaje de los migrantes que se asentaban en Nicaragua y en base a los nombres geográficos de pueblos y de regiones indicando que la mayoría de las migraciones habían sido de migrantes mexicanos que hablaban Náhuatl antiguo que se habían asentado en la parte norte del país y que el resto de migrantes habían sido también de mexicanos que hablaban Náhuatl moderno. de modo que podemos decir que Centroamérica y México son pueblos de migrantes y los unen una raíz común. De ahí la importancia que retomemos esa raíz común que a mi juicio puede estar representada en este foro de presidentes con la integración del Senado de México. también no podemos nosotros olvidar el ejemplo el faro la guía que fue México en las luchas independentistas el ejemplo de impulso que representó la revolución mexicana de 1910 para las transformaciones en América Latina yo solo recuerdo a Sandino nuestro máximo héroe nacional el héroe antiimperialista de América que se formó aquí en México aquí se hizo agrarista con el conocimiento de Zapata aquí se hizo obrerista cuando trabajó en la Huasteca y aquí aprendió la dignidad nacional que en Nicaragua no había encontrado también no queremos olvidar que durante la revolución popular sandinista México fue uno de los países de los gobiernos y de los pueblos que nos dieron su fraternal apoyo participaron en contadoras aquella instancia creada a comienzos de 80 para evitar una confladeración bélica en Centroamérica participaron en el esfuerzo de Manzanillo para negociar entre Estados Unidos y Nicaragua y fueron en suma partícipes y artífices de haber conseguido la paz en la región a partir de 1990 entonces hoy efectivamente nosotros como decía el presidente del senado estamos como FOPREL abocados a temas comunes el tema de la migración es uno de la soberanía y seguridad alimentaria es otro de la trata de blancas es otro tema el tema del crimen organizado y el tema del uso de las armas ligeras y grandes esos temas tenemos que enfrentarlos juntos y tenemos que legislar juntos sobre esos temas y por eso la importancia a mi juicio de que el senado haya tomado la determinación de integrar este foro para ayudarnos a guiarlo a guiarlo para complementarlo para darnos su experiencia y para contribuir con los años que tienen ellos de trabajo institucional y legislativo a que nuestra región tenga un futuro próspero y mejor muchas gracias junta directiva del senado presidente del senado compañeros y compañeras senadores por esta oportunidad de dirigirme a ustedes y también por la oportunidad de entregarnos su apoyo y su ayuda incondicional gracias Muchas gracias, señor diputado presidente. Presidente, como parte de la sesión solemne y a fin de reconocer la presencia de nuestro distinguido invitado y en su calidad de parlamentario, le haremos entrega al diputado René Núñez Telles y a los parlamentarios integrantes de la FOPREL que nos visitan, de uno de los pistoles que utilizamos los senadores de la República, con lo que simbólicamente los acreditamos como integrantes de esta Cámara. Pido a la senadora secretaria de la mesa directiva hacer entrega de los pistoles a nuestros distinguidos visitantes. Le solicito ponerse pie. Gracias. 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 QuetACE. Gracias. Gracias. Con el favor de tomar asiento. les reitero, diputado René Núñez Telles, el saludo de la Cámara de Senadores y en representación de esta asamblea, extiendo nuestros votos para que usted y los asistentes pertenecientes al foro de presidentas y presidentes de poderes legislativos de Centroamérica y la Cuenca del Caribe alcancen siempre el éxito en su importante trabajo. Agradezco a todos nuestros visitantes, compañeros legisladores de Centroamérica y el Caribe, su presencia siempre serán bienvenidos. Le pediría a la comisión designada, integrada por la senadora María del Rocío Pineda Gochi, Mariana Gómez del Campo Bursa, Zoé Robledo Aburto, Gerardo Flores Ramírez y Daver Monreal Ávila acompañar a nuestros visitantes hasta las puertas de este recinto. Se cierra la sesión solemne y se solicita a los señores senadores permanecer en sus lugares para continuar con nuestra sesión ordinaria de este día. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias. Gracias.